En las instalaciones del mall en Daniel Flores, la Comisión de Cultura de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón celebrará el 90 aniversario de fundación de nuestro cantón, con una serie de actividades desde las 10 de la mañana. Pérez Celedón está cumpliendo 90 años y mi compañera Erika Mayorga y yo, que somos parte de la Comisión de Cultura y la Comisión de Emprendimiento respectivamente, nos pusimos de acuerdo y decidimos celebrar el cantonato como un evento magno, con un show artístico, con una exhibición de emprendimientos, exhibición de cultura, de arte, zumba, actividades para niños y lo vamos a estar realizando este sábado, propiamente 9 de octubre, en el Centro Comercial Monte General, a partir de las 10 de la mañana durante todo el día. Va a haber diferentes tipos de eventos, actividades, vamos a entonar el himno del cantón, vamos a tener un pastel probablemente para celebrar el cumpleaños de nuestro querido Pérez Celedón. Durante todo el día, se realizará una serie de actividades este sábado 9 de octubre. Con diferentes actividades culturales y también otras por ahí, como por ejemplo, bueno, vamos a empezar con un zumba, que se va a realizar temprano, que aquí nos gusta tanto hacer zumba, pero ya después van a venir, por ejemplo, la banda elemental Alfa, que va a estar presentándose afuera en el parqueo, para que la gente pueda disfrutar un poquito de la banda, que hace tiempo no la escuchábamos. Vamos a tener un bloque de niños, un bloque de baile, un bloque de música con cantantes de aquí y la finalización del evento es con el cantautor, ganador de Gaviota de Plata en Viña del Mar, el señor Humberto Vargas, que va a ser como la cereza del pastel. Entonces, estamos muy emocionados por esta celebración. Pérez Celedón celebra 90 años de fundación. Gracias. Gracias.